El Centro de Investigación de Crímenes Atroces y la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo, con el apoyo del Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal Estatal, lanzaron el pasado 26 de agosto la Encuesta de Victimización de Extorsión a Empresas en Quintana Roo 2024, con la finalidad de recopilar información detallada y precisa sobre el fenómeno de extorsión que afecta al sector privado en el Estado. De acuerdo con el Coordinador General de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, James Tobin, hasta el momento solo 62 empresas han respondido a esta encuesta, la cual es totalmente anónima, confidencial y en línea, ya que los datos serán utilizados exclusivamente para fines de investigación. ¿Cuál es el objetivo principal? Es conocer un poquito más del fenómeno delictivo que se da de extorsión, porque finalmente la extorsión muchas veces viene acompañada de otros fenómenos. Desconocemos cuáles son, de hecho a veces se trata un poco la encuesta para conocer más cuáles son las raíces del problema y cuáles son las medidas para poder contenerlo. Mucho de esto seguramente será un tema de educación hacia los ciudadanos para que puedan ser más cuidadosos cuando contesten llamadas cosas así. Iniciamos el 26 de agosto, llevamos solo 62 encuestas hasta el día de ayer contestadas y las encuestas son importantes para nosotros porque es un instrumento que sirve para poder medir, entender y entregar información a las autoridades correspondientes para que hagan un trabajo más focalizado. Se detalló que de las empresas que han contribuido con su experiencia, 25 son del municipio de Benito Juárez, 23 de Solidaridad, 7 de Tulum, 5 se encuentran en Cozumel, 1 en Otompe Blanco y Puerto Morelos, por lo que hay una baja participación cuando la meta es llegar a por lo menos a 500. Así que la encuesta estará disponible hasta el próximo 29 de septiembre. En Benito Juárez se han llenado 25 encuestas, en Cozumel 5, en Otompe Blanco 1, en Puerto Morelos 1, en Solidaridad 23 y en Tulum 7. Eso nos da las 62 encuestas. Entonces, pues creo que, por ejemplo, podría haber un esfuerzo mucho más grande de Otompe Blanco, Benito Juárez y Solidaridad para poder ayudarnos a responder esta encuesta y compartirla, ¿no? Es tan sencillo como reenviarle, decir, ayúdenos a llenarla. Termina el 29 de septiembre. El 29 de septiembre esperamos tener al menos 500 encuestas contestadas. Cabe destacar que de 2016 al 2023 se registraron aproximadamente 32.000 denuncias anónimas por extorsión al 089 en Quintana Roo y 1.302 fueron ratificadas ante la Fiscalía General del Estado, lo que demuestra que más del 97% es cifra negra. Los resultados de esta encuesta se darán a conocer dos semanas después de que haya finalizado, pues el Centro de Investigación estará analizando las respuestas de las empresas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión, Cilia Fernández.